Bienvenidos a una pausa para la reflexión. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Isaías capítulo 40 versículo 29. Cuando todavía es oscuro, un auto solitario entra por la puerta de la fábrica. Una figura se acerca a la puerta trasera, abre la cerradura y entra en el edificio. Se enciende una luz, luego otra, se ponen en marcha grandes máquinas, se hace funcionar el equipo que controla la temperatura y toda una maquinaria pronto se activa. Para las 7 a.m., el mecánico de molinos tiene la planta completamente encendida y lista para la producción de un nuevo día. Como seguidores de Cristo, podemos experimentar un encendido similar. Y este debería suceder todas las mañanas. Estamos preparados para un día de productividad espiritual y personal después que hemos pasado tiempo calentándonos. Un capítulo de la Escritura, un poco de buena lectura devocional, la meditación y la oración proporcionan el clima espiritual y el calor adecuado para el resto del día. Necesitamos el poder de Dios aún más cuando pasamos por periodos de vacío, depresión o pruebas. Al sentirnos apagados, clamamos a Dios. Y es allí donde Él derrama su bendición sobre nosotros y podemos declarar como Isaías, que Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas, al que no tiene ningunas. Necesitamos la fortaleza del Señor no sólo para las pruebas duras y difíciles, sino también para la vida diaria. Y Él lo ha prometido, porque cuando acudimos a Dios, podemos declarar lo que dice el versículo 31 de Isaías capítulo 40. Podremos levantar alas como las águilas. Acude a Dios diariamente para que te dé fortaleza. Conocer la presencia de Dios es conocer el poder de Dios. Búscanos en Facebook. Mario Rubén Serrano. Una pausa para la reflexión.